La tarea de averiguar qué es lo que le estaba diciendo al oído Selena Gómez a Taylor Swift Había mucho asombro, Selena quiso tomarse una foto al parecer con Timothee Al serle negada ocurrió pues este famoso video Salieron a dar una réplica al video a lo que todo el mundo estuvo especulando Tanto Selena como Timothee, ¿no? Entonces, parece que no fue así, se topan Es que a ver, atención, es que cae el... Selena Gómez Porque estaremos muy pendientes a través de las pantallas de Azteca 7 La temporada de premiaciones, así que pues sigan las transmisiones Así es, eso, oye, Ronaldo Siguen manejando lo que viene siendo el taconazo Eso me indica, lo único que me indica es que no se van a comprometer con el juego Claro, es poco tacón, de hecho, por eso estamos a ver Esa es una plataforma Esa es chiquita Oye, ella está en tacón y nosotros la llamamos Juanete Eso, el Juanete La canción se llama... Eh... No, no Tres, dos, uno, no La canción se llama... Tatú ¿Tatú de quién? De Camilo y Rauw Alejandro ¡No! Va a robar a Lanco, permiso Ay, como, ya pude volver a robar La canción se llama Te Vi ¿Y esa quién? Piso 21 ¡Punto para ellos! Te, 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 te... Gracias, no me lo apoyan Les dije que se quitaran los tacones Pero si ustedes creen que con tacones van a correr igual que ellos con tenis No, pero es que sea bien No, es que salta de ti. Ay, no, no. ¿Cuál es? Presidente, Alan no piensa. ¡Ay, no, no piensa! ¿Y tú dijiste que nos iba a ver? Uno, dos, tres. ¿Qué? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Dije dos. No, no, no. No, no, no. Es que es mi pierna. Espérate. Véngase para acá. Esta es de la que le dan la mano y te agarra el pie. Sáquenla amarilla. Amarilla para la gana. Muy bien. Claro que sí. Sí, sí. Perdón, señor. Perdón. Sí podemos. Señor Alan Mora, un algazo para atrás. Ay, otro algazo. Usted tiene... Ok, con permiso. Déjenme decir que...